¿Qué es la licenciada María Chapoñán? 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 Decidimos distintas comisiones, entonces y cumplamos con lo que nos dan como comisión, que es lo que nos toca presidir año a año, por eso yo les pediría a los regidores que reflexionen, que reflexionen y trabajen por su pueblo, trabajen por el pueblo que los eligió, así como fuimos a pedir voto de casa por casa, le dijimos que le vamos a ayudar a solucionar sus necesidades lo más básico, entonces háganlo, háganlo, porque el alcalde no es la única autoridad que hay en Guarmey, somos el alcalde más siete regidores, y los siete regidores debemos ponernos bien los pantalones o la falda y trabajar por su pueblo, vuelvo a repetir, no estar acá sentado en la sesión de consejo, no solamente entrar a la sala de regidores y de ahí mandar cartitas a diferentes áreas, pero si no le hacemos el seguimiento, hagamos el seguimiento a todo lo que pedimos, hagamos seguimiento, vayamos, reunámonos, fastidiemos, para que las áreas que corresponden puedan avanzar y acelerar, pasa un mes, pasa dos meses y solamente simplemente decir no, bueno hace un mes yo mandé una carta, hace un mes yo mandé una carta, Yo considero que este es un tema personal con el señor alcalde, o sea no es un tema de consejo, es un tema que tiene contra el señor alcalde, y como tienen algo contra el señor alcalde, no quieren aprobar lo que Guarmey necesita, porque supuestamente eso va a hacer que el alcalde le duela más o se sienta menos o fracase en su gestión, eso es lo que estoy viendo yo, no es un tema de proyectos en sí, sino es un tema muy personal que tiene contra el alcalde, y por eso que veo yo que están decididos a no aprobar ningún tipo de proyecto, que vayan al beneficio de la provincia de Guarmey, y al final eso está pasando, y que Guarmey conozca, que Guarmey conozca y sepa la realidad y la verdad, que saliga la verdad, me gustaría que nosotros, así como el alcalde sale al frente, ante el pueblo, hacer un cabildo abierto, también todos los regidores salgamos al pueblo, y le explicamos al pueblo los motivos, por qué no estamos aprobando los proyectos, o por qué estamos distanciados del señor alcalde, o por qué algunos regidores están distanciados del señor alcalde, y el pueblo saque sus propias conclusiones, eso creo que yo pediría, creo sería lo más saludable, lo más salomónico, de que la población conozca, de la boca de sus propios regidores, qué es lo que está pasando dentro de la municipalidad y fuera de la municipalidad, qué es lo que está pasando dentro del entorno de esta gestión, lo bueno y lo malo, y si hay algo que está mal hay que decirlo, si vemos funcionarios que están trabajando mal, hay que decirlo, hay que decirlo, ¿no? y eso es la labor que nos toca como regidores, que hagamos un informe a la población, informamos al pueblo lo que hacemos como regidores en el día a día, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nosotros hacemos, si salimos o no salimos al campo a trabajar, y el pueblo sabrá, y decidirá y verá realmente quiénes son los trabajadores que sí quieren a su pueblo, que sí fueron elegidos para trabajar por su provincia, ¿no?